vamos a ir con mi mamá, miren ya se recuperó un poco mejor, vamos a ir a un mal lado toma tu celular, bueno este yo me lo llevo, ya está cerrado ahí a ver, hágale mamá ya está entrando a fuego, sí, le voy a ver, vamos, dame mis pierabocas a ver, no está frente te digo que a ver mamá, ahí te voy apunta el cubrebocas porque si llega el U3 así mamá, se va, eh no existe tu cubrebocas bueno, no, lo llevan por sí aquí quédate la sombrita, o vente a ver ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¡No! ¡Que está a dos kilómetros! ¡Por eso! Pensé que estaba aquí en la entrada Pero al menos te da un poquito el sol ¡Quítate la gorra! ¡No! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Ya está en el semáforo Allá donde está la gasorería ¿Se te cubre la nariz mami el cubrebocas? ¿Estás loca? Se está limpio ¡No! 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 ¡Na! ¡No! ¡No! Mira, esas familias son de la plaza Esos que van ahí Están verde esmeralda ¿Tú escopiste ahí, mamá? ¿Tú escopiste en el suelo? Que si tú escopiste en el suelo No Alguien escopió ¿Dónde? Ahí, pero no volteas Es como cera ¿Vale? Tenemos las tortillas que usted prefiere 100% naturales Discríbela recién hecha Con su comida favorita Tortillería dulzaria No, 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 no Es el carrito gris que viene allá atrás Mira, atrás del blanco ¿Ese que viene? Sí ¿Por qué viene el cubrebocas, mamá? Ya no te has puesto Buenas Buenas Luis, Alfredo Alfredo No, no, no te has puesto No, aquí está bien Para Es que ahí está la esquina Vamos a separar ¡Gracias! Gracias. ¿Me regreso? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, nomás hay un... Pues ya le decimos que dejo... No, como que este no es el... Un saludo. Ah, espérame. Ah, no, acá está bien, espérame. Este cinturón no sirve, ¿verdad? No quiere entrar No, no sé, ayer lo pusieron a unos niños y estaban jugando No, 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 no No quiere No quiere enganchar No, no sé, nomás no No quiere Este cinturón Este... No quiere engancharlo No quiere engancharlo No quiere engancharlo No quiere engancharlo Nomás agarrarte de aquí, mamá, no les perdes No quiere engancharlo No quiere engancharlo No quiere engancharlo No quiere engancharlo Gracias, señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video